Música El Instituto de la Juventud y el Gobierno del Distrito Federal traen para ti la Semana de las Juventudes La cual se llevó a cabo del 22 al 25 de agosto en el Monumento de la Revolución de la Ciudad de México Todo para celebrar el 12 de agosto que es el Día Internacional de la Juventud para la diversión de los jóvenes y no tan jóvenes capitalinos Se realizaron actos culturales, artísticos, lúdicos y de servicio al público en general Ah, pero seguramente tú fuiste una de las 15 mil personas que asistieron por día y disfrutaron de esta gran fiesta totalmente gratuita Si no pudiste disfrutar de todos los eventos no te preocupes, nosotros te mostraremos lo más relevante de este magno festejo En total se llevaron a cabo 47 actividades de las cuales las más concurridas por supuesto fueron los conciertos Desde música clásica hasta barroca y el nunca faltado y bien recibido rock También hubo una intensa participación y debates de opinión pública en las diferentes conferencias en las cuales se habló de negocios verdes emprendedores juveniles y entre lo más destacado una discusión constructiva acerca de la legalización de la marihuana Uno de los momentos donde todos rieron hasta que les dolió el estómago fue en el taller de risoterapia impartido por chavos que se la viven enseñándole a las personas a resolver sus problemas y tristezas con intensas dosis de saludables carcajadas Y hablando de reír espero no te hayas perdido el asombroso show de clown con sus increíbles payasos, malabaristas y acróbatas o el show de mímica o qué tal los magos ilusionistas de la UNAM Si el teatro es lo que te gusta se presentaron más de cinco obras de diferentes compañías con temáticas muy actuales Oh, pero qué tal las bellas bailarinas de danza contemporánea danza aérea, danza africana y yucateca que con gran destreza y elegancia empellecieron el escenario y las pupilas de muchos chicos De los servicios públicos ofrecidos en la Semana de las Juventudes hubo dos muy importantes Los módulos donde se realizaron miles de trámites para la credencial de capital joven la cual te brinda muchos beneficios incluso a nivel internacional El módulo de educación sexual y el módulo donde se realizaron gratuitamente pruebas de detección oportuna del VIH No podemos descartar las expresiones artísticas y culturales hechas por los asistentes fuera del escenario Zancos, malabares, aros, grafite y toda clase de performance efectuados por el público se pudieron apreciar El ambiente libre y lleno de buena vibra estuvo presente permitiendo la integración de chavos sin distinción alguna Como ves, el festival fue todo un éxito a pesar de las complicaciones surgidas como el cambio de sede, la lluvia y más lluvia se hizo todo el esfuerzo para que tú gozaras el derecho a la recreación y expresión como joven que forma parte de esta gran urbe ¡Gracias por ser parte de la Semana de las Juventudes 2013!